Música Estamos de vuelta aquí en Ampliación de Tarapoto Noticias y tal como ya lo habíamos anunciado antes de la pausa comercial nos encontramos con el doctor Rolando Reatey Lozano él es líder del MAS San Martín aquí en la región y también es precandidato, uno de los precandidatos al gobierno regional de San Martín a quien le damos la más cordial bienvenida doctor, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Ampliación de Tarapoto Noticias Buenas noches y muchas gracias por invitarme bueno, y estamos aquí para responder las preguntas que crea usted conveniente claro, y no solamente nuestras preguntas doctor, sino también la de nuestros televidentes le recordamos que puede llamar a usted, estimado televidente al 942-17-8496 o al 042-52-2709 también al 942-6639-00 los teléfonos que están ya en pantalla usted puede llamar a cualquiera de ellos y hacer la pregunta que usted desee relacionado al trabajo que viene realizando el MAS aquí en la región San Martín con su líder a la cabeza, el doctor Rolando Reati Lozano doctor, antes de entrar de lleno en este tema de cómo va trabajando el MAS San Martín el tema de la campaña electoral o la precampaña, si podríamos decir porque no va a ser campaña todavía hasta que se definan los candidatos ¿qué opinión le merece todo este escándalo que se ha armado a raíz de la renuncia a la precandidatura al gobierno regional por parte del alcalde Luis Neira León por el movimiento Vamos Perú? yo creo que estos tipos de yo no voy a hablar de la cuestión interna pero yo creo que estos tipos de líos puna que existen y que hacen que una organización se resquebraje debilitan al sistema democrático lo que nosotros creemos de que debemos las organizaciones políticas es decir, los partidos y los movimientos lo que debemos es construir y fortalecer la democracia en el país y una forma es teniendo organizaciones construyendo organizaciones desde los pueblos más alejados el tema es que cuando utilizan como vientes de alquiler algunos personajes que quieren ser autoridades como sea se alían aunque sea con el diablo entonces y esto realmente no fortalece a la democracia yo quisiera que los conozco a los dos que ha estado hemos estado escuchando hace un momento y este yo digo que reflexionen que conversen que dialoguen y que sus cuestiones sin problemas internos lo vean internamente y no los salgan estamos hablando de Luis Neira León y Vicente Saavedra este doctor Rolando si bueno y otra versión política más porque eso no es bueno no fortalece desde luego que no no fortalece al sistema democrático del país bueno doctor nos parece que todo lo contrario pasa en el MAS a San Martín usted nos dice que si bien es precandidato al gobierno regional de San Martín no es el único precandidato a la gobernación si bueno también está el ingeniero Pejerrey y aquí en este medio también ya lo han entrevistado de forma directa y quisiera decirle nosotros si estamos construyendo nuestro movimiento desde los distritos desde las comunidades como debe ser porque nosotros no miramos solamente los cuatro años sino tenemos una visión de largo de largo alcance para los próximos 30, 40 años y que así debemos de empezar a trabajar es decir con cuadros políticos con bases políticas formando nuevos liderazgos haciendo escuelas políticas porque de ahí de ahí sale indudablemente un dirigente o un líder fortalecido así es entonces no no que ahora lo veas un partido mañana en otro partido y pasado mañana en otro partido y todavía yo he escuchado ahí algún candidato que dijo que si a mí me bajan el dedo ya buscaré otro partido político para irme o sea no les interesa el país no les interesa la región no les interesa el desarrollo sostenible lo que les interesa oiga esta es mi oportunidad y además pues se convierte casi como un negocio así es considera usted en todo caso coincide en el titular de la nota que hemos presentado antes de la pausa comercial no existe la lealtad en un determinado partido político doctor el tema es que no hay que tener lealtad a los principios al programa de la organización política ahí todos tenemos que ser leales pero cuando yo me voy a un partido que no me interesa el programa no lo conozco el programa no conozco sus principios entonces nos vamos a ver el tema personal entonces yo creo que en una organización política lo que nos une en un partido por ejemplo que nos une su ideología así es en un movimiento en un movimiento en un frente lo que les une es el programa entonces uno hay que ser leal al programa y leal al pueblo ese es el tema entonces todos debemos ser leales al programa el tema es que aquí ya choque personalista eso va a ser año entonces hay que tener una visión mucho más allá hay que tener una visión sistémica holística de cómo ver la política y no el tema de individualismo doctor usted dice que no es el único precandidato al gobierno regional por el MAS también está el ingeniero Pejerrey Alejandro Pejerrey así es Alejandro Pejerrey le voy a hacer la misma pregunta que le hice en algún momento al arquitecto Tegui del Águila porque como usted sabe en el Partido de Acción Popular al menos en la provincia hay ahora cuatro precandidatos y uno de ellos el buen amigo suyo don Carlos Pilco Balvin que en algún momento también quiso conversar con usted sobre la posibilidad de anclar en el MAS San Martín para que él sea candidato a la provincia por esta agrupación política le pregunté a Teddy en caso cualquiera que sea el ganador menos usted arquitecto apoyaría a ese candidato y la respuesta del arquitecto fue apoyaré siempre al partido en el supuesto caso que el ingeniero Alejandro Pejerrey le ganare un proceso interno doctor usted seguirá apoyando al partido apoyará al ingeniero en el cometido de que pueden llegar a ser gobierno regional claro porque nosotros nos une el programa nos une el programa entonces nosotros somos un equipo somos como una familia y que trabajamos en forma conjunta hay una competencia leal no desleal conversamos todos los días porque así debe ser la política aquí no hay dos como dos doble más que se están que se pelean por un hueso y eso no debe ser ¿no es cierto? y si no por el contrario aquí lo que debemos trabajar de forma orgánica en forma disciplinada como debe ser difundiendo el programa y si el ingeniero Pejerrey logra vencer en las internas yo estaré ahí junto a él conjuntamente con las bases y estaremos trabajando porque lo que nos une es el programa perfecto este doctor Rolando Reati ¿cómo ve la campaña? bien nosotros seguimos trabajando en toda la región nos desplazamos constantemente mañana estamos en Picota por ejemplo un equipo no solamente soy yo otro equipo está en Tocache otro equipo está en Juanjul por ejemplo o en el Alto Mayo en el CISA es decir nos hemos dividido el trabajo y las responsabilidades y porque nosotros lo que nos interesa es construir en esta primera etapa los comités distritales provinciales y las precandidaturas así es justo le iba a preguntar sobre estos posibles candidatos que en la práctica en realidad son precandidatos Manuel Aguilar ¿lo ve competencia? ¿lo ve difícil? no yo conozco a Manuel Aguilar es un exitoso empresario y qué bien que esté en la política perfecto Walter Gruner bueno también es otro empresario es otro empresario muy poco habla pero me gustaría que hable y que venga a los programas de debate que sería que enriquecería indudablemente el debate político ¿no? y que la población pues conozca ¿no? conozca lo que realmente plantea un poco complicado doctora porque Walter Gruner no es de debatir así nomás al menos en los años que tengo haciendo periodismo acá y los dos procesos electorales en el que ha participado el alcalde Gruner no le he escuchado ni una vez debatir en fin Pedro Boerín bueno el hombre del bigote ¿sí? está está bien un excelente médico y respeto con el ingeniero bueno que da sus razones y motivos de por qué se ha alejado del APRA y ahora está en otra en otra relación política y bueno nos vamos a encontrar seguramente si es que tengo la oportunidad de poder representar más en los debates y además es una persona muy alturada ¿cree que de estos dos últimos que he mencionado doctor Arreate y Walter Gruner y Pedro Boerín jugarán mucho en contra de ellos el detalle de que en su momento les han sacado audios comprometedores? bueno seguramente habrán sus estrategias de cada uno bueno le sacaran el la hoyo que el otro tiene el pelo así tiene el otro no la nariz así bueno nosotros nos vamos a encargar de hablar de nuestras propuestas para la región San Martín considera usted entonces doctor que por su parte al menos como más si usted llega a ser el candidato al gobierno regional nuevamente por el más San Martín no habrá una campaña sucia una campaña de ataques hacia el contrincante de nuestra parte lo descartamos de nuestra parte habrá dar a conocer las propuestas que tiene el más San Martín en los diferentes pilares que nosotros hemos trazado y que en su momento le daremos a conocer a la población una vez que ya seamos candidatos perfecto doctor le pido por favor que se coloquen los auriculares tenemos una llamada en línea adelante buenas noches con su pregunta al doctor Rolando Reategui Lozano ¿Cómo está doctor Rolando? Muy buenas noches lo mismo al periodista de mí uno felicitarle por su trabajo silencioso y creo que importante en el beneficio de la región San Martín es uno de los candidatos que se muestra con mucha mesura sin ambición de poder recorriendo la región muy este a tomar acciones amplias conocimiento de toda la región porque los otros candidatos ya viene por ejemplo don Walter Grundel ¿Cómo dice que él está cuando hay esos audios sale con una que dice su empresa está quebrada él no tiene plata ¿Y cómo va a hacer ahora campaña? ¿A dónde está ingresando ya desde ese punto de vista ya el señor está ingresando simplemente a seguir haciendo lo que ha hecho acá en San Martín en la provincia de San Martín corrupción pura y totalmente abandonada yo quisiera preguntarle ¿Cómo va a ser usted para completar las diferentes acciones gerencias esto mediante concurso público o van a ser solo de su partido porque quisiera con esa pregunta puntual nada más por este momento muchas gracias y buenas noches muchas gracias por su pregunta doctor ¿cuáles son sus cuadros? tiene ya cuadro me imagino un hipotético gobierno suyo nosotros tenemos un equipo de profesionales de las diferentes áreas para trabajar yo creo que hay que también ver servir yo creo que en servir existen muy buenos profesionales que pueden contribuir al desarrollo de la región pero nosotros queremos gerentes que tengan esa visión no solamente localista sino tener una visión de país y eso es lo que vamos a trabajar nosotros y si hay profesionales por ejemplo en servir que tengan esa visión bienvenido sea pero también tiene que haber y nuevamente de la organización política algunos pero también en San Martín hay muchos profesionales que de repente no están con ningún partido político y están esperando una oportunidad de demostrar toda esa potencialidad que ellos tienen porque hay que tener en cuenta doctor que cuando llegó llamémoslo así de manera inesperada al gobierno regional el actual gobernador regional Víctor Noliga no tenía cuadros ha tenido que apelar a los mismos funcionarios de Nueva Amazonía que se habían quedado y creo que la mayoría todavía de ellos sigue trabajando en el gobierno regional y valga verdad es poco o nada se ha podido ver del trabajo de de este trabajo que en su momento ofreció el gobernador regional cuando era todavía candidato yo creo que tiene que ver mucho el tema del liderazgo de la autoridad entonces si la autoridad tiene una visión integrar como le digo sistémica holística de la región si tiene ese liderazgo de poder llegar a la población si tiene ese liderazgo de hacer una gestión eficiente eficaz si tiene un liderazgo de poder tener los enlaces necesarios con el gobierno central para que se aprueben los proyectos yo creo que se puede hacer mucho así es entonces lo que yo creo que aquí falta en San Martín es un liderazgo como él dijo que esté empoderado con la región ¿no? que todos trabajemos en conjunto y porque necesitamos el aporte desde el agricultor más alejado entonces ¿cómo hacemos que ese agricultor que hoy día por ejemplo está produciendo café y tiene un promedio de 20 quintales por hectárea en toda la región ¿cómo lo hacemos para que produzca 120 quintales por ejemplo? ¿cómo hacemos por ejemplo que este agricultor que cultiva cacao que su producción de promedio está entre 600, 50, 700 ¿cómo hacemos que produzca 3000 kilos por ejemplo? entonces para nosotros ese agricultor que está alejado es muy importante porque tenemos una visión diferente ¿sí? cada cada pieza por más pequeña que sea juega parte o es parte de todo un engranaje yo creo que hay que llegar allá hay que llegar hasta el más pequeño a este agricultor que no le toman tener cuenta y demostrar que en realidad si hay liderazgo en la región como para poder sacar adelante a la región San Martín valga la redundancia en todos los ámbitos empresariales doctor ¿qué ha aprendido Rolando Reati de la campaña electoral pasada? teniendo en cuenta que si cabe el término fue quizás una campaña desastrosa por la poca cantidad de votos que no solamente usted sacó como candidato al gobierno regional sino también algunos otros candidatos entre ellos el entonces candidato a la provincia de San Martín el ingeniero Arquímedes Vargas Rodríguez mira un factor importante ha sido la tacha que nos ha hecho por ejemplo Nueva Amazonía nos presentó una tacha y el jurado nos dio autorización del pase faltando 16 días 16 días entonces ¿qué puedes hacer en 16 días? terrible ¿no? porque muchos candidatos cuando vieron que había tacha se alejaron como oye de 20 días nos quedamos en el aire pero nosotros fuimos hemos quedado segundo puesto de Morales a pesar de claro consideren entonces que le faltó tiempo doctor para poder considerar su candidatura exactamente y el segundo aspecto yo creo que nos faltó tiempo de armar todo el equipo en la provincia porque solamente nos presentamos en 5 provincias y en 17 distritos ¿sí? entonces ahora nos vamos a presentar en las 10 provincias y estamos haciendo todo el esfuerzo necesario para presentarnos en los 77 distritos porque ahora el jurado nacional de elecciones es bien hasta yo pienso que hay algunos distritos que no van a tener candidatos ¿por qué? porque ahora el jurado te pide de cada distrito tiene que tener militantes y tiene que haber un comité electoral entonces nosotros calculamos que tiene que haber mínimamente 14 militantes en cada distrito por cada partido 5 titulares 5 regidores el alcalde 6 5 accesitarios son 11 y más el comité electoral son 3 serían 14 perfecto es complicado por eso ahora no es como antes y nosotros estamos trabajando de ello perfecto doctor tenemos otra llamada telefónica a los buenas noches adelante con su pregunta doctor Rolando Reate buenas noches mi compañero Rolando Reate doctor gracias el ingeniero Alejandro Sacerrey pero el candidato también del MAS lo que yo quisiera preguntarle o que es mejor que se aclare el doctor ya que se encuentra él en este momento a nivel de la región quisiera que se aclare sobre el asunto del MAS porque el MAS ya no es el movimiento de la afirmación socialista como lo era antes yo quisiera que el doctor Rolando aclare sobre este aspecto del MAS muchísimas gracias bueno justamente lo que veníamos hablando este doctor en la pausa cuando le hice la presentación de que usted estaría ya pronto en estudios con nosotros el líder del movimiento de afirmación social y usted nos dijo que no ya no es el movimiento de afirmación social solamente es el MAS San Martín ¿por qué doctor? bien nosotros la vez pasada la vez pasada también lo presentamos como MAS San Martín ¿sí? y ahora hemos comprado el kit nuevamente como MAS San Martín nosotros no hace mucho tiempo ya hemos discapado con Goyo ¿sí? Gregorio con Gregorio Santos Guerrero el ex gobernador regional de Cajamarca y ex candidato también a la presidencia nosotros hemos equipado ideológica y políticamente ¿sí? y nosotros hemos dicho nosotros no tenemos que ver nada con Gregorio Santos y hemos hemos comprado un kit del MAS San Martín y lo hemos escrito recolectando más o menos 20 mil firmas que no es poca cosa y sin dar dádivas así que eso que te queda aclarado nosotros nada nos liga nada que ver con el movimiento de firmación no es una objeción política no es una una objeción enemiga no yo creo que la política no hay enemigos lo que hay discrepancias ideológicas por ejemplo discrepancia en en el modelo de desarrollo que podemos aplicar hay discrepancias como entendemos que debemos de desarrollar el país por ejemplo entonces hay una serie de cosas que puede haber pero no son enemigos yo creo que en la política no existen enemigos hay competidores aclarar entonces de que las discrepancias que determinaron el alejamiento del movimiento de firmación social obligó a esta agrupación política aquí en la región San Martín llamarse solamente MAS San Martín doctor estamos con otra llamada telefónica a lo buenas noches adelante con su pregunta hola si buenas noches adelante con su pregunta buenas noches señor Gatica buenas noches señores Reategui mire yo primero para agradecer al canal por promover este tipo de este tipo de que podría decir de programas y me da mucha pena que la población realmente no se interese por saber lo que realmente se proponen los candidatos y mi preocupación es esta mire dos con situaciones quisiera saber cómo llegar usted a ser que le digo presidente gobernador regional cómo solucionaría el problema el problema del agua agua potable por ejemplo yo vivo en el sector ventanilla de la banda de privada porque nosotros no tenemos no tenemos el servicio y si usted sería capaz de ir en contra de los de agua para solucionar el problema de la el problema de agua en este sector gracias por la respuesta bueno muchas gracias a la televidente doctor el tema del agua es muy álgido muchos candidatos siguen hablando del megaproyecto otros que señalan que dejarían bueno sobre todo los candidatos a la provincia de San Martín que dejarían que el megaproyecto sea ejecutado por el gobierno regional de San Martín desde su perspectiva cómo solucionaría usted el agua el problema del agua aquí en la provincia de San Martín mire nosotros tenemos que entender que no vamos a hablar del punto de vista populista ajá entonces hablaremos del punto de vista profesional y técnico técnico como debe ser entonces si nosotros si nosotros tenemos una visión holística nosotros no podemos decir solamente captaremos de tal quebrada de tal río traeremos del mayo etcétera como hablan el estudio tiene que ser integral entonces si hoy día yo tengo determinados metros cúbicos de agua de una determinada frente ¿qué va a pasar en los próximos 10 años si en la cabecera de cuenca sigue la deforestación? ¿sí? entonces lo que nosotros tenemos que entender que el proyecto del agua tiene que ser visto desde diferentes aristas y actuar desde diferentes aristas es decir un tema es la reforestación otro tema es por ejemplo todo el sistema de agua y alcantarillado el proyecto tiene que ser integral tiene que ser tenemos que ver también como desde el punto de vista educativo ¿sí? como el tema del agua se convierte un tema transversal por ejemplo en el sistema educativo entonces porque tenemos que ahorrar el agua ¿cómo tenemos que ver por ejemplo que las aguas de las aguas residuales por ejemplo que tenemos nosotros aquí no hay en San Martín una planta de tratamiento de agua sin una ciudad tan grande que debería haber hace tiempo como esas aguas también nosotros lo aprovechamos pues aprovecha en varias partes en varias partes del mundo en varias ciudades entonces lo que aquí tenemos que actuar es serio nosotros vamos a decir en su momento ¿sí? cómo va a ser cómo va a ser nuestra propuesta para asesorar el problema del agua en el tiempo digo en el primer año mentira el que diga eso es mentira está mintiendo está mintiendo ¿está mintiendo? obviamente nosotros lo que hemos dicho nosotros no vamos a mentir entonces estoy dando algunas luces que nuestro proyecto de la solución de agua no solamente en Tarapoto es también en todas las capitales de provincias de la región San Martín así es entonces tiene que haber una solución integral perfecto así es doctor coincidimos con usted tiene que ser el problema del agua tratado de una manera integral porque no solamente hablamos de agua potable y la reforestación en las cabeceras de cuenca la educación el cuidado del medio ambiente el cuidado de nuestros recursos hídricos sino también el tema del tratamiento de las aguas residuales y el respectivo alcantarillado tenemos una última llamada telefónica adelante con su pregunta por favor al doctor Rolando Reate un saludo en primer lugar al doctor Rolando Ratinga Lozano aquí en IAVS presidente de la comisión con base la pregunta es la siguiente va a haber continuismo con si el pueblo de San Martín llegue a elegir a Rolando Reate que va a haber continuismo en la actividad pública en el gobierno regional va a haber continuismo en el sentido de que las instituciones vinculadas al gobierno regional y que desarrollen las actividades funcionales estén desarticuladas uno de otros va a haber duplicidad de funciones entre instituciones que pertenecen al gobierno regional como en este caso el proyecto Guayaga hace labores de actividades agrícolas y la DRAZAN también hace las mismas actividades no le parece no al doctor Rolando Reate que agricultura no la DRAZAN no en el gobierno regional tiene que ser fortalecida y tener prioridad cada vez que San Martín es 90% vive de la actividad agrícola perfecto muchísimas gracias por su pregunta al caballero doctor nos imaginamos que no va a haber el continuismo en caso de usted llegar a ser el gobierno regional porque tendrá que hacer algunos cambios drásticos para mejorar la economía de la región lo que veremos es que vamos a analizar la situación en qué situación se encuentra la gestión y de seguro tiene que haber reingeniería tiene que haber una reorientación de acuerdo al programa del gobierno que nosotros vamos a plantear que estamos planteando o que vamos a plantear en su momento y de acuerdo a ello vamos a implementar es decir no puede haber duplicidad de funciones pero que tiene que haber trabajo integral el caballero lo ha enfocado muy bien el proyecto allá a veces hace actividades netamente que le competen a la DRASA y así viceversa ello obviamente obedece como usted dice a una reingeniería una reingeniería que lamentablemente muchos candidatos en anteriores procesos electorales lo han venido ofreciendo vamos a hacer reingeniería vamos a ver una reingeniería pero nunca se ha visto nada de eso doctor bueno es que primero que nosotros no estamos dependiendo de ningún poder fáctico ¿sí? nosotros damos la cara y no estamos hipotecándonos a nadie ese es un primer requisito no hipotecarse un tercer aspecto es un segundo aspecto que tenemos que coordinar ¿sí? cada uno en sus funciones pero trabajar en equipo y eso es lo que hay que hacer por ejemplo aquí en San Martín básicamente aquí en Tarapoto está la cuenca por ejemplo del Cumbasa en donde están hay 10 municipios y hay algunos municipios que no que no quieren estar por ejemplo ¿sí? entonces yo creo que ahí hay que falta un tema de liderazgo falta el tema del poder político es decir es decir cuando hablamos del poder político es la capacidad de que el gobernador regional o el alcalde estamos logra compensar estamos con la persuasión no con el garrote estamos y además no merezcan es un requisito por ejemplo de tener la fuerza y el poder político y lo que necesitamos aquí nosotros es un gobierno regional fuerte no en dictadura sino que se respete la institucionalidad por ejemplo que se respete el tema cultural ¿sí? eso es muy importante en el país entonces si no respetamos la institucionalidad se convierte un caos como está pasando ahora cuando tenemos un gobierno totalmente débil en un estado totalmente débil y un gobierno ecléptico bueno todas indicar que es así doctor Rolando Rattiglozano no solamente en lo regional sino también como usted lo ha manifestado en lo nacional con esta desestabilidad que ha existido a raíz de algunos algunas acciones equivocadas que ha tomado pues nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski para mal de un sector de la población que no se ha aguantado nada y ha salido a protestar en sus momentos doctor bueno el tiempo es tirano en televisión como en radio y en otros medios de comunicación nosotros le agradecemos como siempre esa deferencia a Televisión Tarapoto y Tarapoto Noticias en esto por día ampliación de noticias sus palabras finales agradecerle a usted por invitarme a los televidentes para que nos sigan nosotros estamos formando tenemos un equipo de profesionales de diferentes áreas que nos están apoyando con ideas y vamos a trabajar en forma armoniosa en forma unida para que San Martín sea realmente esa región de envidia de otras regiones donde se hace una gestión eficiente y eficaz y donde se aplica un nuevo modelo de desarrollo en la región esperemos que sea así doctor bueno fue el doctor Rolando Reati Lozano precandidato al gobierno regional de San Martín por el más San Martín nosotros llegamos a la parte final de ampliación de Tarapoto Noticias el día de mañana ya está de vuelta con ustedes Cayo Medina siempre con su estilo único de hacer periodismo y con más entrevistas al estilo de ampliación de Tarapoto Noticias chau nos vemos chau nos vemos Chau 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 Chau